Bueno, básicamente si me dijeras en Europa, hablaríamos de consolidación, ya que el 2016 fue un año de capitulación y así lo pudimos observar en BlackBerry, y si hablamos de Estados Unidos, indiscutiblemente vamos a hablar de geopolítica, desgraciadamente, así que vamos a ver cómo se suceden los hitos, pero estamos consolidando aquí niveles y esperamos que siga así, sin duda. Bien, nuestro principal tema de inversión está claramente en la rotación sectorial, eso nos demuestra cómo hay una gran rotación en el mercado entre utilities y bancos, apostando por un incremento en la subida de los tipos de interés a nivel global y por un repunte de la inflación, ese es nuestro tema y en eso hemos asignado básicamente las posiciones de nuestro fondo. Bueno, siguiendo un poco en la línea de lo que comentaba Mar, que nuestro tema principalmente viene por la subida de tipos y la generación de inflación, pues estamos posicionados en una diversificación de la cartera del poco value, pero centrándonos sobre todo en el Sabadell, ya lo hemos dicho en diversos comunicados, es uno de los bancos que mejor atractivo tiene, que todavía estamos a tiempo de entrar, vemos que cumple los requisitos de Basilea tranquilamente, hay un 20% de incremento sobre los tipos de interés bancarios, además tiene mucho potencial de revalorización y luego tenemos, por ejemplo, en el caso de Colonial, que es una de las compañías que sale con más descuento, un 50% por debajo de lo que sus activos y los liquidáramos obtendríamos y la verdad que tiene un potencial, yo creo que de un 100% de revalorización por sus activos, repito, y porque además si rompe los 7 que ahí la estamos esperando, pues sería una gran oportunidad de inversión. Podemos hablar, por ejemplo, de Sacir, podemos hablar de IAG, de Sacir nos entraríamos en un plano un poquito más de riesgo, apostamos por el riesgo en el caso de Sacir, tenemos en cuenta las complicaciones que pueda tener en Panamá, pero bueno, hablamos más de un corto plazo para el caso de Sacir, en el caso de IAG como ha estado tan penalizada por el Brexit, pues consideramos que también tiene un buen potencial de revalorización.